Hola, ¿cómo andan amigas y amigos? Muchas gracias por suscribirse a todos los que se están uniendo a nuestro canal por el apoyo que tengo de ustedes y por sus lindas palabras cada vez que miro ahí siempre tengo los mensajes de ustedes, sus comentarios tan lindos hacia mí, hacia mi persona, hacia mis videos así que bueno, muchas gracias, me gusta compartir con ustedes todo, no tengo una vida muy interesante, pero bueno por lo menos lo que puedo compartir es mi experiencia de vida mi experiencia en este país más o menos cómo criar a los niños aquí cómo aprender coreano, etcétera, etcétera y también algunas comidas, tampoco wow, soy una chef y quiero ahora empezar un curso de cocina, mañana tendría que ir a anotarme tengo que ir esta semana, si o si, si no me voy a perder el curso vamos a ver, si me anoto estaría buenísimo porque así ustedes también pueden ver lo que yo puedo aprender mejor este, me gusta cocinar, ustedes saben aunque ahora no ando muy bien estos días esta enfermedad que tengo hay días que andas bien, hay días que andas mal entonces, hay días que andas al 100% hay días que andas al 70%, hay días que andas al 50%, hay días que andas al 30% entonces, ahora estos días ando como al 50% creo por eso no he cocinado muchas cosas ricas este, así que por eso no he grabado comidas tengo algún video por ahí atrasado que tengo que subirles eh, saben que voy a hacer pulgogi, que ustedes ya por ahí lo tienen en mi canal pero siempre les grabo porque atrás mucha gente no mira todos los videos que están abajo, así que igual lo vuelvo a repetir porque lo voy a hacer este, techi pulgogi, o sea pulgogi de carne de cerdo eh, es lo más barato aquí en Corea eh, el carne de vaca sale muchísimo este, así que bueno en casa comemos mucho carne de cerdo, pollo y bueno y para empezar vamos a tener que hacer una salsa que eh, la hacemos en la licuadora entonces para eso vamos a precisar eh, en Corea si viven pueden conseguir la pera coreana la pera grande, esa redonda eh, la pera asiática pero si no viven en Corea pueden hacerlo con manzana yo les cuento que acá yo tenía peras pero a mi hijo peor le encantan las peras entonces se las termino comiendo él por eso me quedé sin peras entonces voy a usar una manzana si consiguen pera coreana si consiguen pera coreana tienen la pera asiática redonda ponen media pera más o menos acá tengo unos 300-400 gramos de carne de cerdo para pulgogi que es así bien finita la carne de pulgogi y le vamos a poner una yo le voy a poner una manzana le vamos a poner media cebolla yo tengo media y un cuarto que tenía en la heladera ya lo voy a usar igual eh, y esto lo vamos a licuar ahora jengibre también esto es jengibre como tengo este pedazo ya lo voy a usar estoy limpiando la heladera porque tengo cosas que me han quedado para tirar y acá tengo unos ajos que no estaban muy lindos pero igual los voy a poner son los mejores que tenía se los voy a poner igual a esto como esto es duro si lo ponemos así se va a romper la licuadora entonces le ponemos un poquito de agua para que no se rompa la licuadora y que de más le queda la salsa ¿no? ahora vamos a licuarlo ya vengo cuando termine de licuarlo bueno, miren ya lo licué queda así como un licuado de cebolla con manzana y jengibre no se lo vayan a tomar no se lo tomen este el pulgo es tan rápido tan rápido que me cuesta más tener pereza que hacerlo porque es realmente rapidísimo y barato o sea viviendo en Corea todos estos ingredientes los tenés en tu casa seguramente yo lo voy a hacer picante porque a mi esposo le gusta picante y a mi también con el arroz pero si ustedes quieren no le ponen el cochuchan y ya está no lo hacen picante es simple le vamos a agregar la salsa esta hice bastante porque a mi esposo le gusta la salsa mucho o sea le gusta que tenga mucha salsa el pulgogi no le gusta el pulgogi seco después le voy a contar otro secretito que me ayudó a conquistar a mi esposo a mi actual esposo le voy a poner vieron que queda un poquito cuando licuás se lo voy a poner igual porque así queda más jugoso y a mi esposo le gusta más hacer con la carne y con el juguito ahora tengo anotado yo no crean que yo me sé de memoria las recetas le vamos a agregar una cucharada de salsa de soja y una cucharada de azúcar ya saben que en Corea hay varias salsas de soja para cocinar comidas así usan la chingan chan que es o sea la salsa de soja original pero hay muchos tipos de salsa de soja si ustedes lo van a hacer sin picante le pueden poner un poco más de salsa de soja yo porque le voy a agregar cochuchan le voy a agregar igual no una sino dos dos cucharadas de salsa de soja y en vez de una cucharada le voy a agregar dos porque hice bastante salsa para condimentar entonces puerro picado una cucharada una cucharada de azúcar y una cucharada de remolio yo no sé si no tengo muñeot a ver si no tengo muñeot le agregamos otro mihiyang esperen que voy a mirar y vuelvo si tengo no me acordaba que había comprado en realidad no es muñeot este es oligodamper blanco es como el muñeot saben que acá en Corea se usan mucho los sirope para cocinar entonces se agrega mucho hay varios tipos de sirope le voy a agregar dos este es de que es no sé bueno pero es un para un edulcorante como saben un sirope estoy lavando la cola el frasco porque está pegajoso ahora eh changuirun o sea aceite de sésamo este video como va a ser cortito creo que se los voy a a subir hoy uno dos cucharadas dos cucharadas de changuirun o sea aceite de sésamo y cinco cucharadas de cochuchan porque les dije que yo lo voy a hacer picante pero si ustedes no lo quieren hacer picante no le pongan cochuchan y ya está solo le ponen salsa de soja más todos los ingredientes que yo le puse dos tres cuatro tampoco los quiero muy grandes las cucharadas a ver después como queda voy a agarrar un guante de cocina para revolver a ver a ver si tengo tengo que comprar siempre tenés de sobre en Corea todo el mundo te regala y ahora que uso no tengo antes no usaba porque no hacía comidas coreanas pero desde que hago comidas coreanas que llevan todas estas salsas lo uso más les cuento si ustedes quieren como les dije hacerlo sin picante ahora revuelven todo lo hacen sin picante no le ponen solamente el cochuchan que es como saben la pasta roja picante coreana si ustedes lo quieren hacer sin picante hacen todo igual que yo el mismo procedimiento pero no le pongan cochuchan y ya está le ponen un poco más de salsa de soja y ya está ven que agarró enseguida color rojo no precisa más está bien ahora esto lo voy a dejar hasta que mi esposo esté por venir porque todavía está estudiando y cuando él venga esté por venir ya lo pongo a cocinar y solo vamos a comer esto con arroz y tal vez haga un omelette como les mostré el otro día que hice bueno amigas espero que les guste después les voy a mostrar como quedó hecho ok gracias a todas como siempre y bueno creo que esta noche les voy a subir este videito así no me atraso más con los videos porque a veces guardo videos y se me llena la memoria y después no les puedo grabar miren 10 minutos o sea que está bien para subirlo hoy no lo voy a alargar mucho ya lo que quería es que vieran como hago el pulgogi como pueden hacerlo sin picante también que les iba a decir bueno estoy limpiando la heladera por eso estoy sacando que mi esposo no le gusta tirar la comida entonces cuando queda algo me dice guardalo que yo me lo como mañana y pasa mañana pasado tras pasado y queda la comida en la heladera en los tuppers y ahora con el calor se pudre todo rápido entonces estoy sacando cosas de la heladera que ya no sirven así puedo comprar comida nueva fresca verdura bueno chau después les subo este video las quiero mucho y cuídense chau chau bueno amigas les voy a mostrar como hago el pulgogi y ya puse a calentar el sartén miren le agregué también cebolla y y puerro picado ahora lo voy a entreverar porque les quería mostrar corté media cebolla que tenía y unos pedacitos de puerro de cebollín no se como le dicen en sus países y se lo voy a agregar porque así no solo es carne sino también tiene verdura a mi y a mi esposo nos gusta así con verduras así que si ustedes quieren lo hagan picante o sin picante también le pueden agregar cebolla y puerro ahora si puse a calentar el sartén el wok y ahora cuando caliente ya voy a poner a sofreír el pulgogi también voy a hacer un huevo revuelto tipo omelette le voy a poner muzarella que tengo ahí también en la heladera solo me quedan dos huevos ahora mi esposo va a traer más huevos así que si trae voy a poner un huevo o dos más porque así combinamos lo picante del pulgogi con algo no picante para como banchan como acompañamiento que es un omelette que no tiene picante y queda rico con el a mi esposo y a mi nos gusta o con mandú también lo pueden acompañar yo voy a hacer solo omelette esto y arroz hoy está bien con eso para nosotros está bien también pueden acompañar con mandú ven que queda con bastante salsa y ahora cuando esté más o menos cocido la vamos a cortar ahora vuelvo bueno sigo cocinando el pulvogi así como se va cocinando la carne y la vamos como hacen los coreanos estilo coreano vamos a agarrar la carne y la vamos a ir cortando así para que se cocine bien adentro ahora tampoco porque la vamos a comer toda entera así que ya la vamos cortando así se va cocinando bien hay que hacerlo con un fuego alto pero le voy a bajar un poquito porque está muy alto me parece así te lo bajé porque esta es eléctrica el omelette el otro día mis amigas y suscriptoras hicieron y me contaron que se las rompió tienen que esperar a que esté bien cocido abajo antes de dar la vuelta ahora yo voy a hacerlo de vuelta así ven a ver si a mí se me rompe o no se me rompe tienen que esperar a que esté bien cocido el huevo abajo para dar la vuelta que esté bien durito no cuando está blandito todavía tiene que esperar y así así se va cocinando la carne voy a buscar un platito bueno yo creo que ya casi va a estar bien cocida la carne de cerdo para poner en el plato y ya voy a ir calentando el aceite para hacer el omelette en casa comemos casi siempre como acompañamiento omelette o mandú a mi esposo y a mí nos gusta mucho y a mis hijos algo fácil rápido voy a hacer esto y a lo mejor después quiere más y hago un poco más porque quedó bastante todavía y eso quedan como le pusimos bastante salsa y verdura queda muy abundante quedó para comer después o mañana otra vez a mi esposo le gusta como les dije mucho con la salsa poner la salsita en el arroz yo creo que esto ya está así que lo voy a poner en el plato y voy a a poner el sartén para hacer el omelette bueno ya vino mi esposo con los huevos así que voy a agregarle dos huevos más al omelette voy a hacer cuatro huevos ya puse a calentar otra vez el aceite ahí acá entreveramos los huevos voy a hacerlo de nuevo porque a mis amigas se les rompió lo que pasa es que tienen que esperar a que esté bien cocido adentro no le voy a poner más nada hoy que enchanan pongan ahí vamos a agregar la mitad del huevo ahora cuando esté más durito lo vuelvo a poner bueno miren ya está casi pronto ven que está quedando más durito ahora le agregamos yo tengo queso muzarella le agregamos la muzarella y ahora solo le agrego el huevo por arriba y hacemos un omelette no sé dónde está mi espátula no la veo la espátula ven tiene que esperar que esté abajo tiene que estar duro para darlo vuelta no encuentro la espátula para dar vuelta el huevo voy a usar esto porque no encuentro la otra tienen que esperar a que esté duro para darlo vuelta si no todavía le falta un poquito si no está duro no se les va a romper vamos a esperar un poquito más bueno acá sigo ven que queda durito y ahora sí podemos darlo vuelta y no se rompe ven no voy a poder darlo vuelta muy bien porque no tengo me perdió la otra espátula que es la recta pero no se dole esta entonces así no se les va a romper pero yo no tengo la espátula entonces me va a quedar muy bien no quedo super pero bueno tampoco se rompió esto tendría que cerrarlo no tengo la espátula que es recta por eso no no lo pude dar bien vuelta yo ya le voy a apagar el fuego porque voy a ponerlo acá yo voy a apagar el fuego porque esta es eléctrica la cocina entonces sigue calentando ahora cuando yo lo vaya a dar vuelta no sé qué puede pasar os mire no me quedó muy bien porque no tengo la otra espátula me quedó medio más o menos pero igual las cuestiones que quede bien rico y ya está creo que va a quedar rico igual ahora lo voy a poner en el plato bueno amigas así quedó el pulvogi y el omelette que al final no se me rompió tanto lo corté ya así que bueno vamos a cenar y mañana les hago otro videito continuando con nuestra vida aquí en Corea chau gracias gracias